Tona de esdrújula del sonido vegetal Cuando el ardor de la algarroba esperanzada Enlanzaba la sequía y el sol allá en la aguada Proscripción ritual de la lluvia Tributos de vientres azules al agua Toros y rostros mendigando tiempo Moldes jornaleros de vida y silencio Tornada esdrújula del sonido vegetal Canto de guitarras en escala plutonal Bramidos de capiangos, trémulos de cascos Crónicas de cepas germinando el vino Soñando el trigo madurado del achero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!